Estás ponchado, es una figura del deporte que los estudiantes han utilizado para enviar un mensaje al presidente de la república con todo lo que implica el estar ponchado para un jugador de béisbol. El presidente de la república ha respondido a esa frase y vamos inmediatamente a escuchar lo último que ha dicho el presidente en relación a esa que se ha convertido ahora en una máxima de la protesta general en Venezuela porque no son solamente los estudiantes, la creatividad se puso a funcionar, se democratizó o popularizó, digamos así, la frase y el presidente obviamente ha reaccionado. Vamos a escucharla. La oligarquía se siente, bueno, apoyada, alebrestada y luego vuelven a iniciar el año por los caminos de la desestabilización, la violencia, buscando cualquier cosa, buscando un golpe de estado, buscando el desbordamiento de la violencia, buscando la ingobernabilidad, buscando el magnicidio, buscando violencia. Si aquí hubiera alguna posibilidad de una rebelión tipo Caracaso, sería de nosotros contra ustedes, oligarcas, burgueses. Yo les recomiendo, miren, aquí está la constitución, otra vez se los vuelvo a recomendar. Bueno, Chávez estaba evaluado, Chávez está apagado, Chávez está asustado, Chávez está sin luz, Chávez está ponchado. Bueno, ponchame pues, vayan, organizen los grupos, vayan a recoger firmas, como lo hicieron hace varios años, nadie se los va a impedir, ¿no? Recojan las firmas que tendrían que recoger 20% y después vayan, pidan referéndum revocatorio. A ver si me ponchan pues. Una vez más, el mandatario nacional aseguró que el imperio está detrás de un cambio en el continente que inició con el golpe de estado en Honduras y las bases en Colombia. Asimismo, señaló que el gobierno norteamericano financia a los sectores de la oposición venezolana, sumidas a las elecciones parlamentarias. El imperio está apuntando hacia septiembre. El imperio apunta hacia septiembre. Y financia a los grupos de los distintos sectores de las oposiciones venezolanas. Este foquismo, esta violencia, estos ataques y golpes contra el gobierno, señalamientos en todo el mundo occidental contra nosotros, en la prensa europea, norteamericana, latinoamericana, nos atacan por todos lados. Bueno, contraataquemos. Sobre todo, bueno, con ideas, porque ellos no tienen proyecto. No se atreven a decir cuál es su proyecto. El primer mandatario destacó que si la oposición gana la mayoría de curules en la Asamblea Nacional, traen muchos los cambios que se harán en el país. Este año, como gran evento político, la Asamblea Nacional. Conservar los dos tercios de la Asamblea. Imagínense ustedes un país, a partir de enero del próximo año, donde las oposiciones, estos grupos de oposiciones, porque son oposiciones, peleados entre ellos, echándose cuchillos, llenos de odio. Pero supónganse ustedes que tengan mayoría en la Asamblea Nacional. Bueno, lo que viene es la desestabilización por esa vía. Van a empezar, empezarían a eliminar leyes, empezarían a echar atrás medidas del gobierno. Tendrían mil maneras de sabotear al gobierno y buscar el derrocamiento del gobierno nacional. Imagínense una Venezuela, no sin Chávez, porque yo no soy imprescindible, sin la revolución, sin un gobierno revolucionario. Imagínense a Venezuela gobernada de nuevo por los escuálidos. Una de las primeras cosas que ellos harían es echar a los cubanos. Ni siquiera le darían las gracias, no. No, 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 no. Ellos incluso, algunos han dicho que habría que llevarlos a prisión porque están violando las leyes y no sé qué. Y todos esos módulos de hospitales y que hemos equipado los privatizarían. Lamento la muerte de los jóvenes fallecidos en Mérida que hizo un llamado a sus seguidores. Y focos de violencia, de violentos, bueno, trancando calle, buscando caotizar Mérida. Los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Pero bueno, merideños y merideñas, venezolanos, venezolanas, ustedes decidan el futuro de la patria, pues. No permitamos que estos grupos de violentos, violentos, enloquecidos, de odio, desesperados, porque perdieron sus privilegios, más nada, utilizando como carne de cañón algunos grupos de jóvenes. Porque ellos pueden cargar una pancarta de libertad, libertad. Pero no. Lo que cargan por dentro es la bestia de la tiranía. La bestia de la tiranía. El presidente anunció la creación de un fondo para el desarrollo eléctrico para así agilizar los planes de inversión, recuperación y mantenimiento del sistema de energía eléctrica nacional. Sasha Ackerman, de Hugo Vizio. Este domingo, por cierto, vimos algunas caras de algunos constituyentes muy reconocidos que estuvieron en una época muy cerca del presidente Hugo Chávez. El polo constitucional, así se han llamado, se reúnen justamente para hacer críticas constructivas al gobierno del presidente Chávez. Aunque hablan de ilegalidad de parte de este gobierno del presidente Hugo Chávez. Entre otras cosas, los comandantes del 4 de febrero estaban allí, algunos civiles también veíamos dando declaraciones y el movimiento puro constitucional está presentando un documento para exigir la renuncia del presidente de la República, Hugo Chávez. Ya hoy sale esto, publicado inclusive en toda la prensa nacional. Vamos a verlo. Ahora persiguen, intimidad, inventan tipología penales en el absurdo ese de la revolución, de la rebelión que pretenden establecer, se les olvida que no puede haber rebelión sin armas. La única arma de Miguel Ángel ha sido la constitución. La única arma de Miguel Ángel ha sido la palabra. La única arma de Miguel Ángel ha sido su coraje civil, ha sido su valentía, como la de la mayoría. de los periodistas y comunicadores sociales. A juicio de Escarra, el Ejecutivo maneja todos sus poderes públicos, por lo que rechazó las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien aseveró que se debe sustituir la constitución y anularse el principio de autonomía de los poderes. También, considera que el gobierno nacional manipula al pueblo con posibles escenarios de violencia. El régimen cree que esta situación se puede manejar como que si se tratara de la simulación de un escenario de conflicto militar. Es un conflicto social profundo. El polo democrático solicitó la renuncia del jefe de Estado, pues aseguran que los argumentos que utilizó para llegar al poder hoy día no ilegitiman y que realmente no ha solucionado los problemas de seguridad, empleo y servicios públicos que afectan a todos los venezolanos y que durante su mandato se ha desarrollado el enriquecimiento ilícito más obsceno en la historia del país. Por otra parte, el abogado constitucionalista Germán Escarra informó que esta organización está conformada por un grupo de venezolanos entre los que destacan ex constituyentes, dirigentes políticos y militares retirados quienes se encuentran preocupados por la manera en que el presidente Hugo Chávez gobierna el país. Espion!